Digo morra, era ayer, sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ve, es que Dios sus maldades castigó. Digo morra, era ayer, sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ve, es que Dios sus maldades castigó. Ahora, lo principal es la salvación del alma, y todo es que hasta aquí entiendo eso claro. Ahora, si perdemos la salvación del alma, lo perdimos todo, fracasamos, eso es lo único eterno, todos los demás logros serán transitorios, serán un recuerdo quizás muy lejano cuando llegue la eternidad, pero lo único eterno es la salvación del alma. Asegúrese usted que es inteligente, porque usted es inteligente, lo crearon en imagen y semejanza de Dios. Asegúrese usted de usar esa inteligencia que Dios te ha dado para asegurar lo eterno primero. Sonríase, que Dios le ama. Primero lo eterno y después los demás vienen añadiduras por el lado que se atienden. Se atienden porque Dios los ayuda. Pero asegúrese lo eterno primero. La mayor parte de la humanidad anda al revés. Muy desesperada con su trabajo, muy desesperada con sus estudios, con cuantas otras cuestiones materiales, y de salvación del alma no conocen nada. Esto yo lo sé muy bien porque tuve 35 años así. Alá, lo que se le ama. Primero 35 años de mi vida lo único que yo pensaba era en mi trabajo y en el deporte que era el Dios mío. Y ahí estaba, todo el tiempo, anhelando ganarme trofeos, salía en los periódicos, cuantas vanidades, cuantas cuestiones. Trofeos en el levantamiento de pesas, bateazos de 400 en el béisbol, ese era mi anhelo. Y hay gente que dice, ay yo tenía un vacío en el corazón, yo tenía vacío ninguno. Que era feliz, contento como nadie, me faltaba tiempo para gozarme más. Alá, lo que él vive, cinematógrafo, un fanático del cine. Una vez vi, esto es increíble pero es cierto, una vez vi seis películas en un solo día en la ciudad de Nueva York. Alá, lo que Dios le ama. Miren cómo es que los seres humanos son engañados por el diablo, en una forma increíble. Televisor en casa con la pantalla de las más grandes que venían esos días, ahora no, no, es terrible. Que veía televisión continuamente, y cuánto entretenimiento carnal, cuánta cosa, pero perdido. Rumbo al infierno, esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Hasta que Dios permitió que un pajarito raro me tocara las rodillitas y los codos y los hombros me metiera una artritis. Miren si el diablo tuviera alguna oportunidad de salvarse, yo oraría con desesperación por ese pichón, porque ese fue el responsable de que yo viniera a Dios. Alá, lo que Dios le ama. Pero no puedo perder el tiempo, porque está perdido el pueblo. Pero ese fue el responsable de que yo me convirtiera a Jesucristo porque no me sanara. Y también de que yo despertara, que yo todo lo que tenía era vanidad. No valía nada todos aquellos logros, nada. Ahora sí tengo algo que vale, porque es eterno, es para siempre. Ese sí que es maravilloso, que me produce un gozo y una paz que no hay quien la saque de ahí dentro. A la mano, o sea, Dios. Y eso fue lo más grande que Cristo compró en la cruz. Salvación del alma. ¡Glorias a Dios! Pero no fue fácil el precio que pagó el Señor por esto, por eso que ustedes y yo tenemos que agradecer tanto, y ser tan sinceros y tan fieles a Dios, porque no fue fácil lo que Jesús hizo. Oiga lo que dice la Biblia. Profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, el Dios del amor, cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Dice como dice la Biblia, de forma muy literal. Dios puso en Cristo, y ya han querido decir por dentro, se metió en todo su ser el pecado suyo y el mío. Esa maldición le entró hasta el tuerto de los huesos a Jesucristo. Dios puso en Cristo su Hijo. Nadie más tiene parte ni suerte en hacer algo por salvar a nosotros. Nadie más. No hay criatura que pueda ayudarnos en nada. Nada. Cristo lo hizo todo. Todo fue hecho por Jesús. En Él puso Dios el pecado suyo, el mío, el pecado mortal. Esa maldición terrible que envía la condenación a millares, lo pusieron en Cristo Jesús. Él fue hecho maldición por culpa suya y mía. ¡Alabado sea Dios! Él fue hecho pecado. Oígalo. Él fue hecho pecado. Todo su ser se volvió pecado por culpa nuestra. ¿Este le cree que esto fue cualquier cosita? Miren cuando Jesús, que tenía una comunión continua con el Padre tan grande, se le sacó aquel grito de desesperación en la cruz. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió, sintió lejos de Dios el pecado como una pared entre Dios y el hombre. Por eso dice que Dios no oye al pecado, ¿qué voy a decir? Una pared que es el pecado entre medio de Él y de Dios no oye nada. Ni tampoco lo mira. Está de espaldas a Él, dice la Biblia. Pues si lo mira y ve el pecado y le cae un juicio encima, mejor se pone de espalda en lo que tiene una oportunidad de salvarse. Hablábalos si puedes. Así está todo el que está en pecado, pero el que está aquí en esta noche que está en pecado, sonríase que el Salvador está aquí, sonríase que el Salvador está en nuestros medios y aquí por medio de la persona del Espíritu Santo lo va a ayudar para que usted se abrace con ese Cristo maravilloso. ¡Gloria a Dios! Y entiéndalo, amigo querido, ¡sólo Cristo salva! ¡Nadie más salva! ¡Nadie más! La humanidad se mueve turbada, se mueve perdida, desesperada, pero nada, sólo Jesús lo puede hacer. Eso fue que él mismo predicó en una ocasión, Juan capítulo 14, verso 1, y dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¡Alabándose a Dios! Para tener a Dios hay que tener a Jesucristo. El que no tiene a Cristo no tiene al Padre que lo envió. Pero en esta noche, por supuesto, está aquí, porque lo trajeron aquí, tiene una tapa de casualidad, el Espíritu Santo lo movió para acá, para que usted se salve, porque Dios lo ama, lo quiere salvar hoy, no es mañana, es hoy que lo quiere salvar, es en esta noche que lo quiere salvar. Ríndase a Cristo y sea salvo, que este es el momento de Dios para usted. ¡Gloria sea a Dios! ¡Bienvenido al Señor Jesucristo! ¡Todos! ¡Miren todos! Le dimos la espalda al Dios del cielo. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Uno se fue a la droga, otro se fue al alcohol, otro como el Señor, como yo, al deporte, otro se fue a su profesión, y ahí estaba embriagado su profesión, y no, ese es el ídolo. Otro está en otros asuntos, pero todos de espaldas a Dios, corriendo detrás de la vanidad, sonríe hacia el Señor le ama, y perdidos rumbo a la condenación. Pero con todo y eso, el Señor en su amor, puso el pecado sobre Cristo para librarnos a nosotros. ¿Y por qué tuvo Jesús que es un sacrificio terrible de llevar el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Y la humanidad tiene que entender eso. Romanos capítulo 6, verso 23, eso es ley de Dios. La paga del pecado es muerte, muerte en condenación, muerte espiritual, muerte eterna, se perdió para siempre el que se muere en pecado. Después de rezar 100.000 años y siguen en el infierno, pueden hacer lo que quieran, prenderle 20.000 velas y siguen en el infierno, pueden hacer lo que quieran, promesas a San Pancracio y siguen en el infierno. No se puede salvar nadie hasta que no se arrepiente antes de morir. Alabado sea Dios. Esa es palabra de Dios para que usted se salve esta noche. Bendito sea su nombre. Poveroso Jesús. Para salvarse hay que hacerlo antes de que el polvo vuelva al polvo de donde salió. Eso está en la Biblia. Antes de que este cuerpo que se ha caído de la tierra vuelva a la tierra, dice, acuérdate de tu creador. Después que se murió, olvídense que las religiones han semblado mil mentiras y mil engaños, pero la palabra de Dios está en la Biblia toda, como lámpara para vuestros pies, como lumbreras para vuestros caminos. Ahí está la Biblia. Hace una Biblia. Vea la Biblia. Esa palabra aquel reconocimiento de Dios no permita que nadie le engañe. Alabado sea Dios. Mientras usted está vivo, tiene oportunidad. Y en esta noche usted está ahí, que todavía respira, de gloria a Dios, y acepte a Cristo y la vida entrará en usted. En Él está la vida. Solamente en Cristo hay vida. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo solo entiendo el niño primer grado. Alabados a Dios, que nadie va a Dios si no es por Cristo. Es el mensaje sencillo del Evangelio, que vino especialmente para los pobres, para la gente sin letra, para que entendiera todo el mundo. Y si los pobres sin letra entienden, cuanto más nos van a entender lo que tiene cultura. Alabado, lo que le ama. Esta es noche de victoria para usted amigo. Lo primero que el Señor compró en la cruz fue salvación del alma, lo eterno primero. Dios atiende primero lo más importante. Porque Él es muy inteligente. Bendito sea su nombre. Ahora, oiga con cuidado lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice, y en su cuerpo sobre el madero Él llevó nuestros pecados a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Y si, cuando usted acepta a Cristo, no es cuestión de que Él llevó su pecado y lo va a perdonar cuando usted lo acepta. Es cuestión de que te va a dar una fuerza sobrenatural para que sigas muerto al pecado, pero vivo para la palabra de Dios. Es el problema de las religiones, que la religión viene a las personas y se arrepiente y viene al hombre para que lo perdone y a las semanas están en el pecado otra vez. Porque ahí no hay fuerza. Ahí no hay poder. Pero cuando viene a Cristo, Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando viene a Cristo, Él nos da el poder del Espíritu Santo y la fuerza para que usted entonces le diga al diablo, diablo, te equivocaste ahora de creyente. Ahora no, antes sí, pero ahora tengo a Cristo Jesús y tengo autoridad sobre ti. ¡Alabado sea Dios! ¡El poder es Jesucristo! Eso solamente lo puede ser el Señor. Por medio de la persona, del Espíritu Santo que se mete en el ser humano y le da la fuerza, la voluntad poberosa, templanza, para resistir a Satanás y reírse en la cara. Antes hacíamos lo que se le antojaba al diablo. Ahora no, ahora lo tenemos bajo nuestros pies. ¿Cuánto lo tiene bajo los pies? Muéve los pies de Cristo si usted tiene ahí, esos pies de Cristo de Jesús que usted tiene ahí, muévalos ahí y dígalos. Aquí te tengo, diablito. Aquí te tengo el cabezón ese asqueroso que tiene aquí. ¡Alabado sea Dios! ¡Ahí! ¡Gloria sea Dios! El creyente es más que vencedor. Sea bendito el Señor Jesús. Se mueve en victoria porque Cristo está en nosotros. Se necesita Cristo, sin Él no podrá vencer. Ahora en la cruz, Jesucristo no solamente murió, derramó la sangre por todos nosotros. Mateo capítulo 26 verso 28 dice, la sangre de Jesucristo fue derramada por muchos para remisión de pecado. Remitir que es y quitar. Que sí que la sangre quitó el pecado. Limpió el pecado. Somos lavados con sangre cuando aceptamos a Cristo de corazón. Y todo lo que estamos aquí que se le servimos al Señor ya. Caminamos bajo una cobertura de sangre. Alá lo que él vive. Yo digo gente que dice yo ando bajo la cobertura de estar ministerio. Amén. Pero yo ando bajo la cobertura de la sangre. Sonríe si el Señor me ama. Y a través de esa sangre Dios me ve limpio. Y a través de esa sangre aunque yo no sea que está perfecto todavía me ve puro y me ve santo. Y me apuesto en una posición de santo por la cobertura de la sangre por la fe en Cristo Jesús. Alabado su nombre. y se mueve con confianza en victoria mientras se esfuerza por honrar la posición en la que Dios nos ha puesto. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora ¿por qué tuvo que derramar sangre? Porque la ley de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Quiero decir que ahora no hay cuestión de toros ni de machos cabridos ni de la ley ahora es cuestión de la sangre de Jesucristo. Efesios capítulo 1 verso 7 dice por su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. ¿Alabro que él vive? Oiga lo que es por su sangre que somos comprados otra vez para ser hechos propiedad privada de Dios. Y todo por gracia de gratis de regalo alabro que él vive. Que regalo hermoso nos dieron mi alma te alaba Jesús. Por la sangre cuando venga un hombrecito a decirle que le va a perdonar dígale ¿cuándo usted derramó sangre por mí? Alabro que él vive. ¿Cuándo fue que usted derramó sangre por mí? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Nada. Aún en el Antiguo Estamento sacrificaba a los animales y los sacerdotes judíos autorizados por Dios desgollaban los animales derramaban la sangre sobre el altar y esa sangre hacía posible que el pecador arrepentido tuviera comunión con Dios de nuevo. Quedaba una cobertura de sangre que permitía que tuviera comunión con el de arriba pero no quitaba el pecado. Alabro si puede. no quitaba el pecado pero la que Cristo derramó en la cruz sí limpió el pecado. No fue sangre cualquiera fue sangre de Emanuel alabándose a Dios Dios con nosotros en la figura de Jesús derramó la sangre a través de su Hijo por todos nosotros. Esa sí limpió el pecado. Bendito sea el Señor Jesús. Y mire la importancia de esto para que usted sepa y no se hagan ilusiones si no es por por lo que enseña la Biblia la fe en ese Cristo y la fe en su sangre usted no se salvará jamás. Oígalo claro. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento hombres de fe fieles como poco como lo fue Abraham Isaac, Jacob, David Samuel, Josué Caleb ninguno se fue al cielo cuando murieron. ¿Cómo es eso? Amigos como eran de Dios. Ninguno. Dios no puede violar su ley ni por amigos ni por nadie. Tiene una excepción de personas. Tuvieron que irse abajo abajo al seno de Abraham la parte superior del Seol a esperar en descanso la promesa de un Redentor que ya estaban. Algunos esperaron más de mil años ahí al lado de lo que él vive. Esperando. Y en el segundo que aquí estuvo en la cruz descendió abajo los agarró y se los llevó para arriba. ¿Por qué? Porque ya la sangre que redimió la sangre que quitó el pecado estaba derramada. Mientras él no derramó su sangre ninguno de ellos puede entrar al cielo. Y usted no entrará jamás hasta que no se laven esa sangre tampoco. Ahora lo que él vive. Quiere decir que ahora todo es por su sangre tenemos la redención. El perdón del pecado conforme a la riqueza de su gracia. ¡Gloria hasta Dios! ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Oiga, hay muchas manos. Levanta el área alta y dele gloria a Dios y dice gracias que es por tu gracia. Muchas gracias que es por tu misericordia. Muchas gracias que es por tu compasión hacia mí. Gracias que fue un regalo que me diste. Y dígale gracias por Jesús. Gracias por mi Jesús que vino voluntariamente a dejarse matar por nosotros. sea bendito el Señor Jesucristo. ¡Ay, pobre Jesús! Ahora, los que tenemos salvación mire hermano movámonos con temor y temblor cuidando esa salvación tan grande. Porque ahora predican que una vez salvo siempre salvo. El Señor reprenda al diablo y todos los mentirosos aquí abajo. El Señor le dijo a Moisés una vez cara a cara a Moisés el que pecare contra mí a ese lo borraré de mi libro. Mira a verlo de verlo una vez salvo siempre salvo. Si te bojan del libro te perdiste después que estabas en el libro de la vida. La paga del pecado es muerte. El que se convierta lo tiene Dios del Espíritu Santo se goce de esa salvación tan linda y tan hermosa y después se vaya a la borrachera se lo lleva Satanás. Alá, lo que el Señor le ama. No hermano yo tengo que hablar de esto claro porque esto es decisivo yo no puedo esconder usted a la verdad que tengo que hablar de las cosas claras pero es porque lo amamos y quiero que usted se salve y que usted no se deje engañar de nadie mi carja en el infierno ahora mismo dejando de mil maldiciones a los que le engañaron aquí afuera. Pero de que le vale ahí se quedan. De que le vale no se deje engañar de nadie todo está en la Biblia lea la palabra de Dios y el que le predique algo diga de donde está en la Biblia y si le dice bueno me diga le pecais a la boca traguese a lengua larga yo quiero oír palabra de Dios no quiero oír palabra de hombre ni pamplías humanas ni tradiciones humanas palabra de Dios que limpia y santifica palabra de Dios que imparte fe a los corazones al amado sea Dios esto es lo que quita a Mois gloria sea su nombre sea bendito el Señor Jesucristo lo principal del sacrificio sublime de la cruz fue la salvación eterna para usted y para mí que en bendición tengamos reino de los cielos por la eternidad al lado de lo que él vive pero hubo un segundo beneficio ahí el Señor conquistó salud para nuestros cuerpos por días de que le damos que no hay enfermedad que resista el poder de Dios Mateo capítulo 8 verso 14 en adelante dice que en aquella ocasión en que Jesús visitó la casa de Pedro se encontró que la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre y el Señor apenas le tocó una mano apenas le tocó una mano el diablito caliente ese iba a que volaba al lado de lo que Dios le llama y la suegra de Pedro se levantó gozosa y se pudo preparar alimentito para el Señor y los hermanos pero fíjense que aparte de ese dato tan lindo de que la sanó instantáneamente hay un dato muy interesante y es que Pedro era un hombre casado tenía suegra era casado no me diga que tenía suegra no tenía esposa a la luz del león es un aborto era naturaleza era un hombre casado y era el pastor principal en Jerusalén la Biblia hay muchas cosas hermano lo mismo la Biblia que religión religión tiene cualquiera que religioso está lleno al infierno ahora mismo pero del reino de los cielos está lleno de creyentes firmes en Cristo Jesús que murieron lavados con sangre limpios y santos delante de Dios alabamos su nombre alabamos que él vive pero el pastor de religión esto es cuestión de andar con Jesús que se le pegue todo lo que es escrito a uno y uno se mueve como se movió el bendito sea el señor Jesús y el salva pero también sana apenas tocó la suegra de Pedro el demonio fiebre iba a que volar pero le trajeron a esa tarde multitud de enfermos y echaba fuera los demonios con su palabra oiga eso y el poder que hay en la palabra echaba fuera los demonios con su palabra ni oró por la gente hablaba la palabra los demonios volaban y se iban y sanó multitud de enfermos aquella tarde en casa de Pedro y dice la Biblia Mateo 8 17 dice por lo tanto se cumplió lo dicho por el profeta que el mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores dice el llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias que si que no importa la enfermedad no importa la dolencia no importa el quebranto lo que sea el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias las llevó ahora como fue ese sacrificio como fue eso está en la Biblia y se había capítulo 53 verso 4 y verso 5 verso 4 dice y el ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió esta falencia la llevó con sufrimiento con sufrimiento verso 5 dice porque por su llaga fuimos nosotros curados el cuerpo fue hecho llaga por estas enfermedades y donde surgió eso antes de conquistar el pecado conquistó la enfermedad en la cruz murió y pagó y pagó el precio de nuestro pecado derramó sangre y que limpió el pecado en la cruz pero la noche antes en el pretorio de Roma 39 latigazos cayeron sobre su espalda y le hicieron la espalda franja de llaga y por esa llaga fuimos nosotros curados que sí que primero conquistó la enfermedad y al otro día conquistó la maldición del pecado cuando subió al otro día a la cruz ya la enfermedad estaba derrotada cuando subió con aquella espalda hecha llaga sangrante morida al calvario ya el sida estaba conquistado sonríase el señor le ama y el cáncer estaba conquistado la parálisis estaba conquistada la ceguera y la soldera y la mudé estaban conquistadas gloria hacia dios todo estaba bajo nuestros pies por la fe en jesucristo ahora lo que él vive ahora en el antiguo estamento ya le había hecho una promesa al pueblo si eso estaba en el antiguo estamento como será ahora que ya está vencido eso y aquella promesa que le dio al pueblo hecho de capítulo 15 verso 26 le dijo si de veras oiganlo de veras hay que ser sinceros con el señor aquí los hipócritas no tienen parte ni suerte en este asunto si de veras oyeres la voz de jehová tu dios y te dispusieras a hacer lo que es recto delante de mis ojos y guardar mis mandamientos mis preceptos dijo no enviaré sobre ti las plagas que envíen esos los egipcios porque yo soy jehová tu sanador dice como le hace una doble promesa yo soy tu sanador está enfermo él está dispuesto a sanar pero también dice no enviaré plagas eso es salud divina que si hay la fe de pedir eso y pelear por eso y arrebatar eso el virus que te toca se muere el germen que te toca fallece ala lo que se le ama que si que todo es posible algo que yo he mostrado muchas veces es según tu predica que Jesús nunca pecó también predica que nunca se enfermó ala lo que se le ama llevó el pecado porque nunca pecó y llevó la enfermedad porque nunca se enfermó ala lo que se le ama la gente todo Dios estaba en Cristo que germen podía incubar en ese cuerpo de Jesús nada no había no hubo diablo que lo enfermara ni hubo diablo que lo hiciera pecar por si yo me agajo de él yo soy fanático de él ala lo que se le ama antes tenía mucha era fanático de muchas cuestiones aquí abajo pero si fanático solamente de Cristo Jesús hijo del Dios viviente salvador del mundo salvador de la humanidad ese me mantiene sano alabado sea Dios a mi me sanó la artritis reumática crónica de faringitis crónica si la gente se hubiera como estaba el garganta a mi antes de convertirme no creería que estuviera predicado no lo quería nadie era crónica y no se me da en el estómago que me hacía todo el año me acuerdo a las clases de tratamiento que me daban mes tras mes mes tras mes y vine a Cristo y me sanó de las tres cosas bueno él me sanó de la artritis nada más no tenía yo que gritar delante de él dejo todo y tengo que dejarlo por servirte pero sáname amanecí sano el otro río pero entonces el otro no tuvo que sanarme porque el otro yo fui al baño y agarré todos los cacharritos que tenía de hacer gárgara y los eché hasta la basura y dije si me sanaste de aquello estoy sano de los otros gracias y me fui a comer tranquilo diciendo esto me tiene que caer bien porque ya yo estoy ya lo estómago jamás voy a sentir nada de eso y en ocasiones ha aparecido un síntoma de las rodillas esa rodilla yo no podía ni agacharme con mi propio peso cuando ha parecido el síntoma yo he levantado la pierna bien alta y he metido una pata como el que espante un perro sonríe el señor le ama perro vete fuera está sola no hay que la vuelva el ser mal Cristo Barazano se desaparece si llego a decir ay me dio otra vez la artritis me pone la artritis peor que nunca si usted tiene que aprender a creer y hablar por su boca lo que cree de la abundancia del corazón habla la boca no se calle que se calle el diablo que está derrotado usted no hable victoria a las cosas que no son dígale como si fueran mire hermano yo he visto el angélico y hasta gente con ministerio no hermano como si yo tengo el dolor aquí vos si que no lo tengo yo digo pues yo digo que no lo tengo porque la isla me dice que lo digo que era lo que le da la gana ya pero la isla me dice las cosas que no son dígale como si fueran porque si Cristo ya lo llevó estoy sano aunque sienta lo que sienta porque no es por mí es por fe que andamos alabelo que el señor le ama es por fe es por fe que andamos por fe tenemos la salvación por fe tenemos la sanidad y por fe mantenemos la salvación y mantenemos la sanidad alabado sea Dios porque lo lindo no solamente usted se salve es que mantenga la salvación lo que se sane es que mantenga la sanidad dice gente que yo he visto milagros en la campaña hermano que que gritao de alegría yo he sentido la presencia de Dios y he saltado en el espíritu y al mes está más enfermo que antes es que lo que de hoy día noche el elogio más grande y se le fue ya el diablo que es un buen ladrón el juego a atar los clavos tú estás seguro de que como te sale Dios viene el diablo a robarte la sanidad y te pone un síntoma si tú nunca estás reído en ese momento abre la boca y ríete a carcajada y ríete en la cara y sácale la lengua y le dice alatán me sanó Jesús lo que Jesús hace permanece yo estoy en Cristo todavía estoy en su cuerpo y el cuerpo no se enferma el cuerpo no se enferma sonríase el cuerpo crucificó toda maldición alabado sea Dios estamos en el cuerpo el cuerpo de Jesús de salud victoria alabado sea Dios bendito sea su nombre sanó la humanidad en su muerte expiatoria llevó el pecado sobre su cuerpo y en ese mismo cuerpo llevó la enfermedad mire cómo es el asunto el mismo cuerpo que llevó el pecado llevó la sanidad por eso que no se puede separar no se puede separar al sanador del salvador ese crimen espiritual lo ha hecho mucho un montón de evangélicos mi hermano yo una vez me quedé atónito un pastor de cierta denominación muy grande y la esposa quedó en el hospital y se va a morar por ella yo no quedo en eso me dijo yo le dije usted es maestro de la palabra vaya a pastorear albaca le dije sonríe a ese Dios le ama que no me permitieron orar por su esposa muriéndose en un hospital pues no creía y dije ¿qué cree usted? no dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados me dijo eso espiritual y dije mentira del diablo y suya la Biblia dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y se cumplió lo dicho por el profeta Isaías eso está en la Biblia hermanos increíble un hombre maestro de la palabra entonces se le olvidó la mitad del asunto la Biblia dice no te olvides de ninguno de mis beneficios yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que cena óigalo el que cena toda tu valencia gloria es a Dios el que predica predica el Evangelio completo usted no ve en la Biblia nadie predica el medio Evangelio ni ve en la Biblia nadie recortar el Evangelio para recortar están los balberos si quieres recortar porque son las tijeras y corta el pelo a la gente alábalo el Señor le ama Evangelio es para predicar lo completo como está ahí completo Cristo pagó precios grandes por la salvación y pagó precios grandes por la sanidad 39 latigazos hicieron pedazos la espalda del maestro pocos sobrevivían una golpiza como esa pero él sobrevivió sabiendo que venía SIDA y venía cáncer y venían tantas enfermedades y Parkinson y tantas enfermedades inculables y él las iba a vencer y ya las venció somos más que vencedores porque él venció por nosotros alabro que él le ama vida conquista camine con Erius usted será vencedor gloria a Dios crea esta palabra como está completa completa alabados de adiós mire que gente que ha estudiado tanto ya eso para los apóstoles señor reprende ese diablo mentiroso charlatán y que era para los apóstoles entonces había una dispensación para los apóstoles después otra dispensación nueva quien anunció esa otra dispensación vendió otro Juan el Bautista que yo no lo conozco la dispensación la anunció Juan el Bautista y o sea dijo que esta dispensación duraría dos días dos mil años no se ha acabado todavía gracias a Dios que está a punto de acabar esto no se ha acabado todavía el mismo Cristo que tenía los apóstoles el de nosotros el mismo Espíritu Santo el de nosotros la misma palabra la de nosotros lo único que nosotros tenemos la promesa es que la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera alabelo si puede alabados de adiós y tenemos un reto que es para ahora harán mil sobras pero aún mayores que estas harán este reto nosotros sea un reto de todos los siervos que están aquí y el reto es mí harán sus obras eso lo hizo Pablo y Pedro y Juan y Santiago pero aún mayores eso está ahora en pie eso es el final antes del rapto alabelo que es nuestro reto que eso se manifiesta a través de nosotros para que la humanidad vea la gloria de Dios en estos pequeñitos que creemos en el Señor pero además de salvación del alma y sanidad del cuerpo que es la base grande de ese sacrificio hay cinco beneficios más que él compró el tercero en su muerte expiatoria en la cruz compró para nosotros acceso libre para llegar hasta el santuario del cielo el más pequeñito de los creyentes del evangelio que tiene el Espíritu Santo y siente ríos de agua viva que corre por su interior levanta la cabecita y dice papá en el nombre de Jesús y allá llega eso allá arriba mire como metralla allá arriba hasta el mismo reloj celestial hasta allá llega la oración acceso libre eso no lo hacía en el antiguo estamento era muy distinto oiga lo que dice la Biblia Mateo capítulo 27 versículo 51 dice cuando Cristo murió en la cruz tembló la tierra se agrietaron las rocas y el velo del templo se partió en dos y arriba abajo ¿qué clase de susto sería el sacerdote que estaba a cargo ahí? a la de lo que él vive me parece que corrió volando a gemendar todo y a coser todo ¿sabes lo que era eso? que se rompiera el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a derramar sangre por el pecado del pueblo oiga cómo era ese lugar una vez al año nada más se podía entrar ahí y era el sumo sacerdote nada más y estaba sangre ahí por el pecado del pueblo y ahora cuando muere Cristo en la cruz hizo eso eso hizo y se partió de arriba abajo y quedó abierto ese lugar tan santo qué susto pasaría esa gente ahí ¿y por qué hizo eso? ah porque ya no era necesario entrar ahí a derramar sangre por el pecado del pueblo porque ya Dios había sacrificado su propio cordero y había derramado sangre por el perdón de toda la humanidad que creyera en ese cordero de Dios ahora lo que hay que venir al que derramó la sangre Cristo Jesús y venir con el corazón puesto en él aquí está este corazón es tuyo aquí está mi vida es tuya perdóname me arrepiento ten misericordia de mí instantáneamente la sangre que bañó el madero del Golgota te va a bañar a ti te va a limpiar el pecado vas a quedar en posición de santo delante del Dios del cielo por esa fe en ese Cristo maravilloso alamados de a Dios por su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia es por gracia de gratis alabro que él vive porque todo lo hizo Cristo ya todo lo hizo Cristo ya sea bendito el Señor Jesús quiere decir que ahora cada uno de estos pequeños puede entrar en el lugar santísimo por la fe de Jesús que es terrible que en el antiguo estamento solamente era el sumo sacerdote es que nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo también somos sacerdotes no tiene que vestirse de blanco ni de prieto en ninguna túnica rara lo que tiene que tener el Espíritu de Dios que coja como riva agua viva por dentro ese es el suyo y usted se tira de rodillas Señor mira esa vida que está ahí perdida perdona sus pecados y los perdona instantáneamente sonríe si puede usted tiene la autoridad total de Dios y somos ahora mismo sacerdotes y sacerdotisas de Cristo aquí abajo los creyentes que tenemos el Espíritu y los seremos en el milenio también alabro que es de ay Samaya hace que ahora no es sacerdote ni de túnica esprieta ahora es el sacerdocio del Espíritu es que usted tiene por dentro al sumo sacerdote metió en usted y ese a través de usted tiene la autoridad de perdona su pecado y lo perdona y usted y yo no nos atrevemos a decir te perdono porque no queremos jugar en la gloria Señor y ese no pasa como que estés como nosotros no somos nosotros es el que está dentro de nosotros alabro que él vive y lo ato Señor lo ato lo ligo a ti y queda ligado porque lo que atamos aquí es atado arriba y lo que desatamos aquí es atado arriba esa es la autoridad total que está sobre la iglesia de Jesucristo y usted si tiene el Espíritu Santo usted es iglesia de Jesucristo no permita que el diablo le robe su autoridad no permita que el diablo le engañe no tenga muévase como lo que usted es sumo sacerdote del Dios del cielo aquí abajo alabado sea Dios no sé como lo que es alguien con la autoridad total de Cristo aquí usted no pongo usted sea grande no es porque Cristo ha metido un truco ¿cuánto tiene el Cristo dentro? porque si el Espíritu levanta la mano diga yo lo tengo dentro de mí y grítele actúa tú no permita que lo haga yo no permita que lo haga yo que lo voy a dañar todo hazlo tú todo a través de mí tú todo a través de mí alabado sea Dios la iglesia tiene que entender la autoridad que está sobre nosotros y no moverse ya ahí más doblado como tanto evangélico oh es el diablo que es el diablo el diablo párese encima échalo fuera alabado sea Dios échalo fuera en mi nombre échalo fuera demonio alabado sea Dios como somos sacerdotes entramos derechito con nuestras oraciones hasta el santuario no el de abajo del templo judío el de arriba del cielo nos metemos al cielo con nuestras oraciones y llegamos a ir cara a cara donde papá aquí todo el papá alabero que se le damos a tu pequeñito ¡Gloria sea Dios! ¡Bienvítose al Señor Jesús! hermano ese es un beneficio que no lo tuvo el pueblo israelí nunca nunca es más nadie ahí tenía el bautismo del Espíritu Santo solamente tenía unción especial del Espíritu sumo sacerdote reyes y profetas nadie más el pueblo tenía que venir a los sacerdotes con su animalito para que le derramaran la sangre y tener entonces comunión con el de arriba así se movía Israel pero ahora no ahora somos la novia de Jesús ¡Ja, ja, ja! ríase que se ola ama ¿cuántas veces levantan y van a decir yo soy novia tuya yo los varones no se pongan colorados diga yo soy novia tuya yo soy novia tuya yo soy novia tuya bendito sea tu nombre te amo Jesús te adoro Jesús precioso tú eres mi alma te alaba ¡ay, la soma! ¡eh, la soma! ¡poderoso Dios! donde está el Espíritu de Dios hay libertad somos libres libres por la fe en ese Cristo maravilloso mi alma te glorifica Señor somos el escuadrón del pánico nosotros a la luz Dios le ama por eso que el Anticristo no aparece de que nosotros nos hemos quitado ¿sonría gente puede? el aporte al Pablo lo dice eso lo haremos en detalle los mensajes de estos próximos días que el Anticristo no pueda aparecer mientras lo que impide no se ha quitado del medio ¿y quién es lo que impide? la Iglesia de Jesucristo la novia de Jesús y por qué el diablo no saca su Anticristo hasta que nosotros no desaparezcamos porque sabe que si lo saca ahora le caemos arriba con la autoridad total de Cristo que tenemos la boca del piso y se lo trojamos en la cara al diablo coge con Anticristo ¡alabado sea Dios! ¡Avaya soba! el problema aquí abajo es el siguiente hermano es que tenemos que unirnos y comenzar a unirnos a orar y a ayunar juntos y a aclamar y a romper las tabas del diablo y a atar todos los demonios que circulan por todos los territorios y Dios se manifiesta y acaba con el abuso que tenía el diablo con la humanidad ¡alabado sea Dios! pero hay que unirnos tenemos que hacer una sola cosa y unirnos para orar y ayudar y romper el estado del diablo sea glorificado el nombre de Dios el Señor está alto ya de litigio y de contienda y de bandería y de celo y de niñería típica de los niños espirituales alabado sea Dios el que ya es maduro espiritualmente perdona y ama y soporta y abraza al hermano y si el hermano lo ofendió va y lo busca para sacarlo del pecado te amo hermanito perdóname que yo te ofendí aunque usted no haya hecho nada es el que es maduro que tiene amor el que se humilla el que se abaja para que Dios se glorifique ¡alabado sea Dios! Dios amalo y azójala es tiempo ya que nos unamos y rompamos el espinazo al piablo en todos los frentes ya bendito el Señor Jesucristo pero divididos y en guerra y en contienda un reino dividido no subsiste el diablo es más inteligente que nosotros él no se divide y nosotros que tenemos la mente de Cristo dividido que disparate eso es increíble alabalo si puede es un reto para nosotros eso hermano un reto para nosotros hay un cuarto beneficio que el Señor compró en la cruz hermoso nos dio autoridad total contra satanás ¿cuánto tienen total autoridad contra el diablo? y alte la mano y digas tengo autoridad total contra el diablo total preocúpate que digas eso después de ataque te ataque y tú le caigas arriba como el que apaga fuego también y el que tiene que dice es él porque el que tiene más fuerza es tú sea bendito el Señor Jesucristo fíjese que en Juan capítulo 16 verso 11 el Señor le dijo a los discípulos estas palabras tan significativas para nosotros hoy en día le dijo y ahora es el juicio del príncipe del mundo mire que título le dio a ese pájaro príncipe del mundo el príncipe de todo eso que usted ve todo ese resplandor todo ese brillo todas esas glorias de esta tierra el príncipe el jefe de esto eso es el diablo Jesús dijo pero ahora ahora él apunta ir a la cruz es el juicio de ese príncipe él vino a juzgar al diablo pero también vino a juzgar el mundo cuídese y cuando murió en la cruz sin pecar probó la culpabilidad del diablo fíjate que dice a veces pero ¿y por qué Dios cuando el diablo allá arriba pecó no lo tiró seguido al lago de fuego? porque Dios es más inteligente que usted alábalo que el Señor le ama él fue el creó a Luzbel él sabe lo que era Luzbel la criatura más sabia que jamás había creado y sabía que si él lo llega a condenar inmediatamente él lo echó fuera porque el rebelión fue clara ante los ángeles lo echó fuera pero no lo condenó instantáneamente porque él sabía que podía justificarse delante de los ángeles y decir a veces que yo no tuve la voluntad de resistir la tentación yo no soy culpable y crear duda en toda aquella población angélica y yo lo dejo quietecito hasta que en la cruz Cristo murió sin pecado en un cuerpo humano como el suyo y el mío jamás pecó no hubo diablo que hiciera pecar y probó que se puede vivir aquí abajo aún con un cuerpo débil como este sin pecar si vivimos abrazados con Dios y humillados a Dios y en comunión con Dios alamados a Dios y hierro del Espíritu Santo alamados a Dios pero ahí probó la culpabilidad de Satanás de que era culpable de su pecado que que pecó porque él quería ser más grande que Dios pecó porque él quiso ser mayor que el diarrio y a los soberbios le dio a la espalda pero ahí en ese momento al probar su culpabilidad le quitó toda potestad le dejaron el cerito al lado que Dios le ama el único problema es que como la humanidad ama más las tinieblas que la luz sigue bajo la potestad de él y el que tiene el imperio de la muerte es el diablo pero eso es contra los pecadores que se rinden a él pero eso ya no funciona contra nosotros los que tenemos el Espíritu Santo y tenemos salvación nosotros somos libres y él no tiene la potestad sobre nosotros de ninguna manera alabro que él vive y eso lo dijo claro marco capítulo 16 verso 17 en mi nombre echarán fuera demonios eso está esa autoridad está en la iglesia esa autoridad está en los creyentes creyentes son los que tienen en el Espíritu de Dios el evangélico que no tiene el Espíritu Santo usted está convencido de la verdad pero se ha convertido todavía busque a Dios el corazón y lo va a llenar de Espíritu Santo y fuego este mantendrán en la autoridad entonces y cuando alguien le diga eso para los apóstoles reprendanlo en el nombre de Jesucristo y diga de mentiroso eso es para todo el que cree en Cristo Jesús alabado sea Dios porque hasta que no también esta dispensación el Espíritu de Dios seguirá moviendo la iglesia y llenando los creyentes de la autoridad alaba alaba lo que él vive alaba lo que él vive ay pobre Jesucristo mi alma te alaba Jesús bendito sea Dios quiere decir que todo todo lo que Adán vendió al diablo en su pecado el postre de Adán Jesucristo lo recuperó y lo puso en manos de su iglesia que es su cuerpo alaba lo que él vive entiéndelo hermano usted no es sencillamente miembro de tal o cual denominación eso es parte del evangelio pero usted más que eso usted es parte de la iglesia del Señor parte del cuerpo espiritual de Cristo que forma la iglesia en esta tierra ¿cuántos son del cuerpo? levante la mano y diga yo soy del cuerpo yo confíese lo que usted es continuamente hable por su boca lo que usted es con la boca hablamos para salud hable siempre con su boca positivo hable siempre con esa boca victoria hable siempre con esa boca gozo paz todo lo que usted es eso usted es porque Dios le dio eso alábelo que él vive hábelo con confianza sínteselo al diablo en la cara alabándose a Dios el gozo del diablo es verle a usted hablando negativo y hablando de derrota y hablando de enfermedad mire hay evangélicos hermanos que no saben hablar de otra cosa nada más que lloriqueo derrota tragedia que a veces uno tiene que decir haga el favor y quise a la boca quiero que amame hablarle nada es que hermano pero es que me duele aquí me duele acá me duele todo es el pelo hermano no hay que ser en la cara al diablo usted es más que vencedor ya Cristo venció por usted todo lo que Cristo hizo es suyo pero usted tiene que arrebatarlo creerlo y con la boca hablamos salud dice hasta la ciencia médica confiesa que lo que hablamos eso somos que lo que hablamos afecta a todo el sistema nervioso y todo el sistema físico del ser humano y lo que pensamos igual piense recto piense positivo la Biblia lo dice todo lo que es amable lo que es de buen gusto lo que es agradable a Dios eso piense pero me diga que Dios dice eso porque Dios sabe todo lo que hay en este organismo si Él lo dice y decimos la boca de la abundancia del corazón habla la boca que esa gente lloriqueando y hablando nada es que no hay fe de la abundancia del corazón derrota lo que tiene el corazón tristeza sometimiento al enemigo eso es lo que hablan a nada lo que Él vive pero cuando uno está firme en Cristo y vienen las pruebas y vienen las luchas y vienen las tribulaciones se ríe uno a carcajada porque uno sabe que detrás de eso hubiera una victoria grande y va a quedar unos metros espiritual más arriba alabro que Él vive mire si Job Job que no tenía a Cristo Señor había muerto en la Cristo todavía ni tenía enseñanzas claras como esta se paró firme cuando podrido con aquella sarna y los amigos diciendo que era por pecador que estaba así y dijo aunque me matare esperaré en Él alabro compró salvación del alma a lo eterno para usted eso es suyo de regalo salud del cuerpo de regalo lo cobró centavo llegando sus oraciones directo hasta el santuario del cielo si el lugar santísimo le llamaban el del templo aquí abajo como le llamaremos al del cielo el lugar súper santísimo ahí estamos nosotros con las oraciones y nos dio autoridad total contra el diablo por lo tanto no se deje dominar de un enemigo derrotado sobre el cual tiene total autoridad ahora oiga esto también compró en la cruz autoridad total sobre la muerte pero mire si tenemos autoridad total sobre el diablo pues por supuesto tenemos autoridad total sobre la muerte porque que es la muerte un ángel de Satanás Satanás tiene el autor es el que tiene el imperio de la muerte lo que pasa es que eso ya no funciona contra los creyentes de Jesucristo eso ya no funciona contra usted que tiene el Espíritu Santo a menos que usted no se rinda y dude y titubea que entonces se derrotó usted mismo pero eso no funciona contra los creyentes y Jesús lo habló claro Juan capítulo 11 verso 26 dijo y todo creyente y viviente en mí no morirá jamás la muerte no tiene autoridad sobre nosotros y puede venir un ángel de la muerte y tocarle el cuerpo este de afuera eso sí porque esto es mortal esto es mortal esto como quiera va a desaparecer como quiera esto va a desaparecer no lo hagan demasiado esto va a desaparecer como quiera viene el ángel de Satanás y toca esto y esto se respiran y usted se salió de adentro con toda esa autoridad que usted tiene como creyente y cuando ve ese animalote que está ahí frente a usted desesperado por llevárselo para abajo y le dice quítese quítese de delante fiera derrotada perro satánico a un lado que voy para arriba usted no tiene para allá hay seis y se le ríe en la cara no hay muerte para el creyente hay muerte para el pecador por eso todo el que está aquí que está en pecado usted está ahí porque Dios lo trajo a salvarlo está oyendo esta palabra para que sepa que usted es más que vencedor también si se arrepiente y viene a Cristo en esta noche que esto es para usted Cristo por todos murió aquí no hay aserción de personas aquí no hay blanquitos ni negritos aquí todo el mundo es igual alabándose a Dios no mira cara de hombre lo que mira son corazones que se arrepienten que se llenan de tristeza porque han pecado contra Dios y vienen a Él y los llena de Espíritus Santo y fuego para que sean vencedores también alabándose a Dios Él por todos murió bendito está Señor Jesucristo esta es la noche de su victoria no se vaya de aquí sin Cristo por nada si usted llega a salir de Cristo de aquí le aseguro que ver el diablo en lo suyo muerto a la risa si Dios sabía que lo engañaba pero si usted llega a aceptar a Cristo en esta noche a lo mejor se muere el corazón el diablo en esta noche alabándose a Dios porque no quiere soltarlo usted para nada él sabe que mientras usted esté en pecado usted le pertenece lo dice la Biblia no suele enojar conmigo tengo que ver la verdad clara porque usted se salve hoy primera vez Juan capítulo 3 verso 8 dice y todo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio esa es palabra de Dios fuerte duda pero verdad de Dios pero en esta noche digale diablazo que me escapo en esta noche digale diablo asqueroso en esta noche te me voy porque voy a saltar a los brazos de Jesús y en cuanto acepte a Cristo se le escapó alabamos y a Dios se le escapó no tiene potestad ni autoridad ni parte ni suerte con nadie que esté cubierto por la sangre porque en la sangre está la vida y esa vida es nuestra no hay muerte que nos pueda ya arrebatar estamos hablando de lo eterno lo de adentro lo eterno sea bendito Señor Jesús ¿cuántos alabas? no hay muerte para lo que tienen a Cristo mi alma te bendice Jesús oiga lo que dice la Biblia Romanos capítulo 8 verso 1 dice porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque la ley del espíritu de vida que está en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte se acabó la muerte muertecita la dejó Jesús alabro que él vive quiere decir que el que tiene a Cristo no le tiene miedo a la muerte cuando llega el momento que Dios no quiere llevar para el cielo viene la muerte y toca todo afuera entonces salió para afuera y se fue y se despide de ese pájaro mi alma te alaba Jesús sea bendito al nombre de Dios hay algo más que el Señor compró que no lo tuvo Israel nunca pero lo tenemos nosotros y es que los que aceptan a Cristo y comienzan a vivir para él tienen derecho a ser llenos del Espíritu Santo llenos y la orden apostólica es esta especio 5 verso 18 embriagados no combino en el cual hay disolución pero ser llenos del Espíritu oiga la orden ser llenos del Espíritu oiga otra vez ser llenos del Espíritu usted 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 nosotros llenos del Espíritu así tenemos que movernos porque así nos movemos en victoria sin el Espíritu Santo no hay victoria esta es la desprestación de la gracia donde el Espíritu Santo hace todo gloria es a Dios y dentro de nosotros nos mueve como él sabe que tenemos que mover gloria es a Jesús cuando Juan el Bautista comenzó a predicar lo primero que habló de Jesús fue Mateo capítulo 3 verso 12 y el que viene en pos de mí que es más poderoso que yo no se es digno de descansar sus sandalias él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego que sí que le dice al Señor una iglesia de fuego una iglesia en el Espíritu una iglesia del poder recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo esto no es una iglesia esquelética esto no es una iglesia muerta esto no es una iglesia cadavérica esta es la iglesia que tiene el poder total de Cristo Jesús moviándose aquí abajo cuerpo de Jesús aquí abajo rompiendo hasta vez el diablo y quitándole las propiedades en todo el frente alabado sea Dios hoy la soja más esto no es religión religión está alta la pobre humanidad esto es Cristo Jesús en nosotros usted ya no vive ahora vive Él con toda su autoridad sabe su Dios gloria es a Dios cuántos le aman cuando Jesús predicaba en aquella fiesta judía y la fiesta estaba en su apóstol se puso de pie levantó la voz con una trompeta alabó que Él vive y gritó estas palabras el que cree en mí como dice la escritura ríos de agua viva correrán por su interior y hablaba del espíritu que recibirían los que creyeran en Él cuántos sienten esos ríos de agua viva viva antes de amarga si lo siente si no lo siente pones a buscar a Dios que lo va a sentir una vez me escribió a mí una carta un adventista muy sincero muy honesto con Dios me dijo si usted me prueba a mí que eso es verdad yo quiero eso yo dije que se lo voy a probar esta noche o se acueste y diga el Señor si es verdad déjame sentir sorrido agua viva y si no ese hombre es un embustero y después dije Señor no me dejen vergüenza con este hermanito y esa noche se acostó el hermanito adventista Señor si es verdad yo quiero sentir sorrido agua viva si no ese hombre es un mentiroso y se despertó a medianoche cuando corría en corriente por todo el cuerpo y aquel calor y el ay que es esto que bendición que cosa linda el Señor me escribió es verdad a nada lo que Él vive gloria sea Jesús el que pide recibe el que busca encuentra el que toca la puerta se le abre esto es para todo el mundo y para usted gloria sea Dios hay un último punto fue que el Señor en su muerte expiatoria nos libró del juicio fíjate lo que está aquí todo el que está aquí en pecado el juicio final le espera le espera primero el infierno y después el juicio final le espera el juicio final Hebreos capítulo 9 verso 27 la Biblia dice y está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio está hablando de los pecadores porque Jesús dijo que los galletes no mueren no estamos fuera de ese asunto antes sí pero ahora no está dado al hombre morir una sola vez morir que sí que es un pecador porque el creyente no muere sale del cuerpo y se fue con el Señor está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio se le espera todo que está aquí que está en pecado pero en esta noche diga no 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 se equivocó hermano Gigi a mí no me voy a convertir a Cristo en esta noche y lavado con sangre ya no hay juicio ni condenación a nada de lo que él vive mire lo que Cristo habló sobre eso Juan capítulo 5 verso 24 Cristo dijo y de cierto de cierto te digo que todo aquel que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió tiene vida eterna no vendrá juicio porque ya ha pasado de la muerte a la vida sonríate si puede hemos pasado de muerte a vida la muerte no tiene potestad sobre nosotros ahora lo que le ama esta es la noche amigo querido todo lo que Cristo compró en la cruz es para usted todo venga a Cristo en esta noche y no salga de aquí sin salvación por nada usted sale sin salvación de aquí en esta noche y por desgracia vieron un asiento automovilístico y lo corta o vieron un criminal y lo corta se fue a la condenación para siempre yo he visto tantas veces esos casos que por eso predicamos esto con sentimiento con desesperación yo he visto cuando venía una campaña decirle a Uriere que le decían pasa acepte no no mañana yo vengo y lo acepta al otro día un automóvil lo mató y se fue al infierno ¿cuántos casos de eso? usted no le dé oportunidad no deis lugar al diablo dice la Biblia no le dé oportunidad venga a Cristo en esta noche acepta a Cristo en esta noche en el segundo que lo acepta te perdona en el segundo que lo acepta te lava con sangre en el segundo que lo acepta usted pasa de muerte a vida y te va a llenar del espíritu para que haga su sobra y te mueva como se movió él en victoria aquí abajo y en bendición para otros en esta tierra este es el momento suyo amigo lo trajeron a salvarlo no le dé la espalda a su salvador no se vaya sin salvación de aquí por nada no se vaya muerto en el pecado salga de aquí vivo alabado sea Dios pase de muerte a vida esta es su noche Jesucristo le llama y él te lo dice en esta noche porque todo creyente y viviente en mí no morirá jamás amén bendecidos a Dios vamos a cerrar nuestros ojos y criamos la cabeza y cada hermanito en un tiempo florecieron pero un día sus pecados los destruyó suscríbete